La Melodía Llegaron lo que esperabas, lo que anhelabas Estos son los éxitos del zorrito, zorrito de Chachay Y los triunfadores del Perú, solo para ti Celos, siempre celos Celos, siempre celos Cuando me tomo, cuando me salgo, te molestas ¡Ey, colegiala! Cuando me tomo, cuando me salgo, te molestas ¡Ey, colegiala! Mari No me celes Mari No me celes Con tu hermana, con tu amiga, ¡ay, no me celes! ¡Ey, amorcito! Con tu hermana, con tu amiga, ¡ay, no me celes! ¡Ey, colegiala! Celos Siempre eres celosa Para ti, princesa Janet Marley Carrasco Chavarría Tú sabes que te quiera mucho Celos Cuando me tomo, cuando me salgo te molestas ¡Ey, colegiala! Cuando me tomo, cuando me salgo te molestas ¡Ey, colegiala! ¡Marín! ¡No me celes! ¡Marín! ¡No me celes! Junto o hermana, con tu amiga, ¡Ey, no me celes! ¡Ey, colegiala! Junto o hermana, con tu amiga, ¡Ey, no me celes! ¡Ey, colegiala! Por ser celosa me perderás, y por ser celosa te dejaré Solo te digo que seas feliz, y que te comprenda otro amor Por ser celosa me perderás, y por ser celosa te dejaré Solo te digo que seas feliz, y que te comprenda otro amor Vamos, como se baila la gente de Ancash Los amigos de Pomapapa, Parobamba Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Así, 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 así Y con el único, auténtico, artífice Zorrito, zorrito, zorrito El zorrito de Chachay ¡Ay, qué rico! Levanta la mano, levántalo ya Levanta la mano, levántalo ya Levanta la mano, levántalo ya Levanta la mano, levántalo ya